Buenos días y bienvenidos al hotel TWA en el aeropuerto JFK de Nueva York. Plias all the RG. Les voy a sabotear la reseña desde el comienzo. El hotel TWA es mucho mejor museo que hotel de aeropuerto. Más adelante veremos sus falencias. Pero por ahora vamos a maravillarnos de esta magnífica catedral de la aviación. Diseñado por Iro Salinen en mil novecientos sesenta y dos, como la terminal original de TWA, al comienzo de la era del jet. Esta gloriosa pieza de arquitectura va ahora verga las áreas comunes de un hotel, con el hospedaje en unas nuevas secciones, como se ven aquí. La temática de la década de mil novecientos sesenta. Se nota en cada espacio común del hotel. Hay incluso algunos coches de época estacionados en el frente. Puedes ingresar al hotel desde la terminal de JetBlue, la terminal cinco, a través de un ascensor. Eso es divertido, pero nada tan maravilloso como entrar por la puerta principal. Para este edificio, la casa principal conserva la mayoría de sus características originales. Encapsula por completo la época en la que regresaba la confianza a Estados Unidos y al occidente en el periodo de poseer. Y el mundo se hacía cada vez más pequeño, con la aparición de la era del jet. Aquí hay elegancia de sobra. Es como estar parado en el set de grabación de los underbirds. Casi que estoy esperando encontrar un boleto de embarque, para el fireflash rumbo holandés. Por supuesto, el check-in se realiza, en los antiguos mostradores. Curiosamente se espera que tú mismo realices el check-in a través de un kisco. La mayor parte del frente del edificio fue cedida no una, sino dos, empresas de comida y bebidas. El servicio de taxi en helicóptero de Blade, hasta Manhattan también tiene un mostrador aquí. También hay una sala con un twister. Hoy me enteré que este juego se inventó en 1966. El resto del área pública fue entregada a un mar de cócteles con una espléndida colección de antiguos uniformes de TWA. Desde los comienzos de la aerolínea, hasta su triste final en 2001, cuando se unió American Airlines. La exhibición se hace en el antiguo club de embajadores. TWA Vip y Salón de Clase Ejecutiva. Vale la pena visitar. En el entrepiso se encuentra el Café París, y en el Salón Bar Lisboa. Estos no son administrados por el hotel, y cubriré mi experiencia de cena más adelante. Honestamente estar en este edificio. Es una experiencia inspiradora. Es como una reliquia pulida, y me transportó en el tiempo tan vívidamente en el tiempo, como en ningún otro edificio antes. Incluso hay viejos teléfonos de disco en la pared. Puedes escuchar un mensaje especial de TWA. TWA. He hablado bastante de lo impresionante, que es el edificio principal y realmente vale la pena visitarlo. Pero ahora vayamos a las recién construidas secciones de habitaciones. Primera parada en la piscina, que probablemente todos hayan visto antes. Vale la pena decir que era noviembre cuando lo visité, y hacía mucho frío. Así que no hay nadadores valientes en la piscina y definitivamente no hay cenas al aire libre. De lo bueno que he visto. Las únicas personas que desafiaron que el frío fueron un Algo que no he visto mucho en otras reseñas es el área de conferencias. Está debajo de la sección de habitaciones y es enorme. Hay un montón de habitaciones temáticas de la década de mil novecientos sesenta y la decoración intenta ser eco del área del jet, que se encuentra en parte principal y con bastante éxito también. Este espacio debe ser increíble para celebrar eventos formales y me encanta la combinación de colores. Soy fanático de esto. También observa las puertas del andar en el salón de Constellation. Un buen detalle. Hablando de Constellation, hay uno aparcado afuera. Ahora y como la llaman cariñosamente, ahora es la anfitriona del bar de cócteles del hotel. Regresaré a ella un poco más tarde cuando oscurezca. ¡Suscríbete al canal! En otra parte del hotel hay una fiel réplica de Howard Hughes, el antiguo propietario de la oficina de TWA. Una especie de museo que muestra cómo lucían los hogares estadounidenses en mil novecientos sesenta y dos, y una réplica del estudio de Gilles Harini. Incluso hay diseños rápida ubicados en los archivos, que se pueden explorar. Si eres un conocedor de la literatura, querrás visitar la biblioteca de una casa principal. Vamos a la habitación. Es caro quedarse aquí, doscientos cincuenta y un dos dólares. Pagaron esta suite ejecutiva King Kong Vista a la pista para pasar la noche. No sé cómo la llaman una suite. Es solo una habitación. Y no es tan buena, para ser honesto, por el precio. Este pilar de soporte ocupaba algo de espacio en el piso, y si bien la habitación se ve muy bien, esta suite es mucho más pequeña que la mayoría de las habitaciones del hotel de J.F. El hotel de J.F. tiene un café. Esta costosa suite ni siquiera viene con una máquina de café, y sospecho de que el hotel quiere que visites el área pública para tomar un café. Por lo que, por supuesto, tendrás que pagar más. Vamos, incluso un Hampton tiene café. Realmente no soy fanático de los artículos de tocador recargables de marca genérica, por las mismas razones que el bloguero de viajes Gary Leff tampoco lo es. Mientras estamos en esto, voy a resaltar otras fallas. Los restaurantes y bares son operados por diferentes compañías, y el hotel no puede ayudarlo con las reservas, por lo que debes hacerlo en línea. Es innecesariamente complejo para un hotel. El check-in es a las cuatro de la tarde, una hora más tarde que la mayoría de los hoteles de aeropuerto, y no respeta las diversas necesidades de los viajeros internacionales. Y todos los restaurantes, cafés y el bar de cócteles necesitan una reserva, incluso para el desayuno. Y el desayuno empieza a las ocho, que es demasiado tarde para un hotel o aeropuerto. ¿Qué tipo de hotel tienen las reservas para el desayuno? Nunca lo he visto antes. También la seguridad como huésped que no se hospeda. Puede simplemente pasear por todo el lugar sin problemas, incluso por los pisos con habitaciones. Hice el check-out a las once de la mañana, y me quedé hasta pasadas las cuatro de la tarde esperando mi vuelo. Hay muy poco personal en las áreas comunes, y la experiencia realmente parece ser básicamente la de un museo brillante, con un hotel de tres estrellas pegado a él. Y siquiera hay un cesto de basura en la habitación. Si te comes una manzana, tienes que dejar que se pudre aquí en el escritorio. Hotel TWA, por favor, dame un cesto de basura. La cena en el Café de París fue interesante. Los alrededores son impecablemente elegantes y el menú previsiblemente costoso, pero el servicio fue más o menos, y la adaptación local del fish and chips fue bastante mala. Las pastas de mi acompañante en la cena fueron algo mejores. Finalmente fui hasta Coli, para beber un cóctel. Hice el check-o. El entorno de nuevo era magnífico y un verdadero sueño para los entusiastas de la aviación. Incluso logré obtener una vista desde el área. Las imágenes realmente hablan por sí solas. Este es un escenario único para un cóctel. En resumen, sí que el Hotel TW es un mucho mejor museo de aviación y arquitectura que utiliza. Es una joya exquisita del lugar, pero la próxima vez que esté en JFK, usaré el Hampton Inc. 200. Definitivamente no me arrepiento de quedarme. Y realmente te recomiendo que lo visites una vez. Realmente es una experiencia incomparable. Sin embargo, es una novedad y dado el alto precio y la baja practicidad, es poco probable que desee volver. Saludos, veré la próxima.